Música 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 Estallo Martín se pide su colegadidad Resulta un weed cuando el joven sin identidad Si la fumada sus problemas se sumaran El personaje esta dentro de todo el que el que fumera Música 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 Cuando logramos un papelillo el weed man simplemente olvida Música 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 Sime que se olora mareada, su perfume presume porque de su cultivo personal consume ¿Dónde están? ¿Dónde están? Todos los cabros guismando Que vuelan con la cielo como si lo quiera en la gafa del gran súper Es una granja de verde y del palo Es un tipo alegre que en su barrio camina con un caño en su mano La cual su vida anima, se siente relajado como un paraca Y dando un sensor y del cielo cae ¡Gracias! La cual su vida es que lo sé que está ofreciendo, ¿estás entendiendo? Canta la historia que tiene derecho legal Carmen y portales, ni tapares, no toma alcohol, tiene un rincón